que aquí consta, donde nuestro compañero. El secretario provincial del Sindicato de Trabajadores en Educación de San Martín, profesor Wilmer Mechato Díaz, indicó que el gremio sindical brindará el apoyo necesario a los deudos del docente Ricardo Quevedo Ramírez, quien falleció luego de ser atropellado el pasado fin de semana. El dirigente dijo que la pronta partida de su colega no solamente deja un enorme vacío en su familia, también en la institución donde elaboraba y dentro de la dirigencia provincial del CITESAN, donde ocupaba el cargo de secretario de Prensa y Propaganda desde el primero de enero del presente año. Nosotros nos sentimos tristes porque no solamente está dejando un vacío en la familia, una familia institucional, una familia de labor académica, sino también está dejando un vacío en la dirigencia provincial, porque nuestro hermano, el profesor Ricardo Quevedo Ramírez, formaba parte de la dirigencia provincial en el cargo de secretaría de Prensa y Propaganda, documento que aquí consta, donde nuestro compañero ha venido ocupando el cargo desde el primero de enero del presente año, elegido y respaldado por cada una de sus bases, en la cual conformamos y estamos agremiados en el CITER y en la FENATEP. Quiero decirles que este gran vacío de nuestro compañero Ricardo Sindicalista realmente está dejando un legado de aquellos jóvenes maestros que están iniciándose y otros terminando la carrera de esta noble labor de ser un docente. Aseguró que los abogados del CITESAN tomarán el caso sin ningún costo para sus familiares. El objetivo es buscar justicia y si existe responsabilidad en el conductor del vehículo que lo atropelló, que pague por los daños hechos. En esta oportunidad, los miembros de mi junta directiva nos hacemos también aquí presentes y desde el primer momento que hemos conocido de este accidente, nos hemos hecho presentes y la familia puede darnos en esta oportunidad este conocimiento y dar fe de nuestra presencia. Es así que al pedido que ha hecho su hermano como dirigente provincial, nosotros tenemos tres asesores legales durante ese momento, lamentablemente, estaban por ese día de San Juan fuera de Tarapoto, pero uno de ellos sí se hizo presente y van a tomar el caso hasta las últimas consecuencias a nombre de la dirigencia provincial donde no ustedes no van a costear nada. Todo se hace cargo de la dirigencia porque para eso tenemos su representante. asesores legales, familia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y donde le caiga todo el peso de la ley porque sí es sabido y está comprobado que este señor tenía más del 0.9% de alcohol en la sangre, más del 0.5% que estaba permitido. Asimismo, Mechato Díaz señaló que existen dos docentes que fueron testigos cuando se registró el atropello del educador, quienes brindaron sus declaraciones ante los representantes del Ministerio Público para colaborar con las investigaciones necesarias. Nosotros, si quienes hablan, como dirigente provincial, hemos acompañado a algunos familiares en toda la diligencia. Cuando estuvo presente, la fiscal de turno y también queremos decir que por suerte del destino de nuestro amigo Ricardo, son testigos dos maestros, el maestro Armando Meléndez que trabajaba en la educación educativa 0303 de San Roque y su esposa, la señora maestra también, Mónica, que también fue regidora de la Municipalidad Distrital de Morales. Ellos han estado detrás de este auto de color rojo por el cual había ocasionado el accidente. Ellos son los únicos testigos y gracias a Dios son maestros y estuvieron dando sus declaraciones en la diligencia en la cual yo también estuve presente. Tenemos todas las grabaciones de lo que se ha conversado también con la fiscal y lo que también estaban declarando en este caso los testigos. En ese sentido, créanme que eso no puede ser la información, ya vamos a compartir con nuestros profesores legales porque aquí no se va a ocultar nada. Y yo más bien quiero realmente a la familia y aquí a la maestra que realmente está conmocionada por esta situación, decirle maestra las puertas del sindicato están abiertas y cualquier cosa donde sea necesario nuestro apoyo lo va a tener compañera hasta que ustedes crean lo contrario.